Muy buenas tardes, Jorge, y a toda la gente que nos acompaña en toda la provincia. Hoy, esta semana, se dio a conocer la tan temida inflación del mes de septiembre, el noveno del año, que fue del 6,5%, la más alta del año. Recordemos que la de agosto había sido antes la más alta del año, con un 3,9%. En el noroeste, en general, o sea, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, las provincias del noroeste, fue del 6%, y en Jujuy fue del 6,2%. Desde septiembre de 2017 al 2018, lo que los economistas llaman la famosa interanual, acumulamos una inflación en la provincia de Jujuy del 40,1%. Por eso lo vemos y lo sentimos cada vez que vamos a un supermercado, o cada vez que tenemos que adquirir un producto, muchas veces de primera necesidad, ni siquiera hablando ya de equipamiento del hogar, o de prendas de vestir, de calzados. La directora de la DIPEC explicaba que esto pasa en Jujuy porque somos gasoil dependientes. Todos los productos que llegan a la provincia de Jujuy, prácticamente muy pocos se fabrican acá, y por supuesto vienen de otras grandes ciudades, de Córdoba, de Buenos Aires, a través de camiones, y en el momento en el que aumenta la nafta, el costo de esos productos también aumenta, y por lo tanto los supermercadistas y los intermediarios los aumentan. Cuando sumen los combustibles sabemos que sube todo. Lo que más aumentó es la atención médica y gastos para la salud en el 9,7% entre septiembre y octubre, y también el tema de algunos ítems como transporte. Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó el 6,2% en Jujuy. Prendas y calzados 5,9%. El equipamiento y mantenimiento del hogar 9,5%. Equipamiento y mantenimiento decimos cuando a veces se rompió la heladera, tenemos que comprar otra heladera porque no hay opción, realmente es un alce importante o cuando tenemos que hacer arreglar algún artefacto eléctrico de la casa que se rompió y que realmente no hay otra opción, o hacer un arreglo de plomería, lo que sea. Transporte 7,8%. Sabemos todos que el primero de octubre rige un aumento de transporte, por lo menos en la ciudad capital del transporte urbano, y que ya está pedido el aumento interurbano. Otros bienes y servicios 8,8%. La gente querrá saber cuáles son los artículos que primero o que más aumentaron durante esta medición. Los que más aumentaron son los más básicos. Harinas, huevo, aceite, fideos, pan, arroz, hierba, pollo, carne, carne picada, por supuesto, no pensar en hablar de lomo ni de asado ni de ninguna de otras cosas. Insistimos, esta es la medición del noveno vez del año. En octubre se aumentó el gas, se aumentó el combustible, si el dólar, porque por ahora está contenido flotando entre 37 y 40, 41 pesos, no aumenta, tal vez la inflación no sea tan alta, pero recuerden que todavía nos faltan tres meses hasta que termine el año y ya llegamos a una medición de más del 32% de inflación en la Argentina. Así realmente no hay salario que alcance. Nos reencontramos como siempre el próximo viernes para seguir hablando de temas de interés en la provincia.